Oh, baby, baby Oh, baby, baby Tu melodía perfecta en mí Oslo es el récord, la familia Te amo, te amo Como tú, mi rey de muros Te extraño, te extraño En el momento que contigo no estoy Te amo, te amo Como tú, mi rey de muros Te extraño, te extraño En el momento que contigo no estoy Al llover te pondría un arco iris De mil colores, mi amor Aquí al despertar en la mañana Mires mejor el resto de mi corazón Una historia de amor Como tú, mi rey de muros Te extraño, te extraño En el momento que contigo no estoy Y es que yo no puedo vivir sin tu amor Oh, baby A veces hasta yo ni sé quién soy Oh, my girl Y es que yo no puedo vivir sin tu amor Oh, baby A veces hasta yo ni sé quién soy Oh, my girl Oh, my girl Contigo quiero estar Volverte a besar Junto a ti Despertar Y es que yo no puedo vivir sin tu amor Y es que yo no puedo vivir sin tu amor Oh, baby A veces hasta yo ni sé quién soy Oh, my girl Y es que yo no puedo vivir sin tu amor Oh, baby A veces hasta yo ni sé quién soy Oh, my girl Te amo, te amo Como tú, mi rey de muros Te extraño, te extraño En el momento que contigo no estoy Te amo, te amo Como tú, mi rey de muros Te extraño, te extraño En el momento que contigo no estoy En el momento que contigo no estoy